Murió otra de las estudiantes que había sido atacada a tiros por un compañero de 15 años mientras desayunaba en la cafetería del Marysville Pilchuk High School en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Con la muerte de la adolescente Gia Soriano, ya son tres las víctimas fatales, mientras que otros tres alumnos se encuentran en grave estado. Varios testigos del tiroteo indicaron a los medios de comunicación que el presunto autor de los disparos fue Freiberg, alumno del primer año, y mencionaron como un posible motivo un desengaño amoroso. De acuerdo a los relatos, Freiberg disparó contra los jóvenes mientras desayunaban en la cafetería del centro escolar y tras el ataque se suicidó. Según los últimos partes médicos, entre los alumnos sobrevivientes hay dos menores en estado crítico, mientras que otra joven de 14 años permanece en grave estado.